¿Dónde está Roberta? No sé Lupecisa A ver, no seas bruto, Diego, de verdad, no es posible que la vayas a perder otra vez No, entiendo, en serio Y no, no me digas nada No te atrevas a decirme absolutamente nada Ahorita no está José Luján aquí, ¿ok? Que ya era la que siempre nos defendía Pero yo voy a defender a Roberta Y si tú, si tú te atreves a lastimarla, Diego Te lo juro que te la vas a ver, ¿entendiste? Tranquila, tranquila, tranquila Entonces, ¿sabes dónde está? No, no sé dónde está Bueno Sí, ¿sabes? Bueno, está en casa de su mamá Te quiero Te quiero, gracias Bueno, en casa de Franco y Alma Más bien ¿Qué haces aquí? Veo cómo nos echamos a perder la vida No me gusta verte así, yo estoy igual que tú No creo No creo Yo ahorita no podemos terminar Con algo tan grande como esto Yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga ¿Por qué? ¿Por qué si nos queremos tanto? Esto que tenemos tú y yo Mira Voy a alejarme de mi papá Y lo voy a hacer por la cara ¿Por qué te pones así? ¿Qué dije de malo? Ay, ya Porque no, no, no es lo que tú digas, Diego No, lo importante no es lo que digas sino lo que sientes Lo que siento es que te quiero Te amo Pero es que no importa que te alice tu papá Si yo te lo digo Lo importante es que tú te des cuenta de cómo es Yo sé, yo sé Yo sé que es un enfermo Pero es el único que puede traer a mi mamá ¿Me entiendes, mamá? Estoy cansado Estoy cansado de luchar contra él Ya no puedo, ya no tengo nada Diego Te tienes a ti, ¿ok? Y ese cuento de que no puedes contra él es algo que él te metió en la cabeza para manipularte Diego Si tú tienes claro lo que quieres Si tú tienes claro lo que quieres puedo hacer cualquier cosa en la vida Puedes cambiar el mundo Te quiero a ti A ti, te quiero a ti Pero eso no basta, Diego Yo también te quiero No puedo Eso no basta No eres un ente Tienes que responsabilizarte de las cosas de la vida No puedes venderte así ¿Por qué venderme? Porque es siempre lo mismo ¿Por qué le das vueltas a las cosas? Ay, cof Porque así es la vida Porque la vida es complicada, ¿ok? Porque no es lo mismo hacer tranzas con un bustamante Que no hacerlas Es muy diferente ¿Qué quieres que haga? ¿Eh? ¿Tú crees que se va a solucionar? Si me enfrento con él Que el mundo va a cambiar Que todo va a ser diferente Mi papá es un granito de arena En el mundo de corruptos Un granito de arena ¿Ok? No puedo hacer absolutamente nada Tienelo Nada Yo sé, yo sé Yo sé que no puedo cambiar el mundo tampoco Y que en el mundo de los corruptos Yo también soy nada ¿Me entiendes? Pero sí puedo decidir Entre lo que pienso Y lo que quiero Y lo que no quiero Yo también Yo también decido Y no cambio todo esto por un coche Lo hago porque voy a recuperar a mi mamá A lo que más quiero en esta vida Para mí ni eso justifica que te vendas Pero en fin Está bien, Leo A ti te educaron con él Todo se vale Y a mí no Y por eso somos tan diferentes Y aunque reventemos del amor que nos tenemos No podemos estar juntos No podemos seguir juntos Puedo ver El matiz Y el rato de mi depresión Puedo ver En fin Lo entiendo ¿Puedo? Lástima Lástima Miguel, en verdad no sabes Qué emoción me da que estés aquí Te extrañamos Muchas gracias, Juan Muchas gracias Oigan, este Híjole, me da un poco de pena Preguntarles esto Pero cómo era más o menos Mi situación en el colegio Eres buenísimo, Miguel Eres becado Imagínate, papá ¿Quieres un sándwich O algo así, un jugo? ¿Por qué no Dejas que si él quiere algo, lupida La lengua sí le dice que él Bueno, yo digo lo que yo quiero, ¿ok? Oigan, esto siempre era así Todos los días Bueno, si no es mucho molesto A mí me gustaría ver a mías ¿Se podrá? Sí Yo Yo te acompaño A ver, Diego Entiende Que me preguntó a mí A la doña del circo No al chango, ¿ok? Sí, muy bien Muy bien, muy bien Vamos No, señor No, señor